Ahora vamos a hablar acerca de la consola, que es una herramienta que nos proporciona Google de forma gratuita para poder optimizar, analizar y comprobar el estado de nuestro sitio web. Hace algunos días, en la sesión pasada, nosotros ya estábamos viendo algunas herramientas de esta consola. Ahora, si recuerdan, por aquí teníamos el... Teníamos el Page Insights, Page Speed Insights, que nos ayudaba para evaluar nuestras páginas. ¿Cómo era el funcionamiento respecto al funcionamiento en móviles o en ordenadores? Eso lo podíamos ver aquí en las métricas web principales. Y hacíamos clic en el link de Page Speed Insights. Ah, recuérdenme uno de sus sitios, chicos. Sabor a cerveza. Sabor a cerveza. Ok, entonces, si yo quería evaluar el desempeño de la página principal de Sabor a cerveza, lo único que tenía que hacer era copiar la URL. Y la pego aquí en el Page Speed Insights y comienzo a analizar. Sabor a cerveza. 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 Entonces aquí me dice que estoy obteniendo en sabor a cerveza el 49 de 100 puntos, lo que me posiciona en un rango bajo, ¿va? Pero aquí lo interesante es que ya esta página se analizó tanto en el servicio móvil como en el servicio en ordenador. En ordenador, sabor a cerveza alcanza una puntuación de 81 puntos, de 100, lo cual es bueno. Bueno, la mejor parte es que yo puedo ver qué elementos técnicamente puedo mejorar para que la página cargue más rápido o mejorar algunos otros elementos, ¿va? Igual en las auditorías aprobadas, que está cerrado, me pone en color verde todo lo que estoy haciendo correctamente. Bien, entonces ya hemos visto algunos temas para optimización de su página web. Aquí lo padre, pues es que muchos de estos elementos vienen de parte de imágenes. Si sus imágenes no están optimizadas o si el texto no está optimizado, si se ve bien en escritorio pero no se ve bien en móvil, todo eso se evalúa. Y todo eso son elementos que ustedes pueden ir mejorando en su diseño o en la carga de imágenes, no sé, dependiendo del punto que ustedes van a mejorar. Entonces, para eso les sirve el Page Insights. También, Entre las principales cosas para las que pueden utilizar el Google Search Console son hacer mejoras en su página web, hacer un análisis de búsqueda, revisar qué enlaces apuntan hacia sus sitios, cuál es el estado de indexación para con Google, si tienen palabras clave adecuadas a su contenido, entre otras cosas. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, me está hablando de cómo son las páginas que se están viendo dentro de este sitio, que es scholar.imagilets. Y, pues, me dice cuántas páginas tengo con errores, en este caso tengo una página sin errores, cuántas páginas tienen advertencias, cuántas páginas son válidas, y cuántas páginas, por alguna razón, están siendo excluidas, y cuál es el detalle por el cual están siendo excluidas. Ah, esta es una opción del Page Insights. Ahora, ¿cómo lo voy a integrar? Cada elemento se llama propiedad, cada sitio se llama propiedad, entonces, de entrada, pues, yo me voy al Google Search Console, la URL es search.google.com, Entonces, si por alguna razón no conozco la URL, puedo, este, pues, buscar en Google, Google Search Console, y te va a dar el link a esta página. Debes estar logueado con tu cuenta de Gmail. Posiblemente, su cuenta de la universidad no funcione, depende de los permisos y de cuánto esté pagando la universidad, o qué servicios paga la universidad. Pero, en general, el único acceso que van a tener, o va a ser más fácil accesar, directo con su cuenta de Gmail. Después de esto, tienen que crear o añadir sus propiedades, es decir, sus sitios web. Aquí, en este caso, voy a añadir un, el sitio de mi tiendita. Entonces, nada más tengo la URL. La puedo pegar. Listo, y doy clic en continuar. Se verifica la propiedad. Una vez que ya tienen esta verificación de su propiedad, se van a los ajustes. Ah, ya metí UPMH. Ah, ya metí UPMH. Ah, ah, ah. Aquí en la, en la verificación, se van también a los ajustes, verificación de propiedad. Y, en esta parte, les va a salir una verificación distinta. Les va a salir un código que ustedes tienen que integrar, o que pegar, dentro de su sitio web. En este caso, sería el de, en el de mi tiendita. Porque, si no, Google no va a tener permisos para saber que, o no va a saber que tiene que escoger o que tiene que guardar las estadísticas del sitio. En este caso, ya no me sale esa parte, porque, ya previamente agregué UPMH.imagilex.com. Y, en ese momento, fue cuando hice toda la verificación. Entonces, como aquí todos los demás dominios llevan antes UPMH.imagilex, ya están automáticamente, como predefinidos, ¿va? Ahora, lo que pueden ver aquí es una descripción general, o todas las, y estadísticas acerca del uso de su sitio web. Voy a irme aquí a un sitio web diferente, que tenga estadísticas guardadas. Más o menos, tarda 24 horas en empezarse a actualizar todo el sitio. Entonces, por ejemplo, aquí las estadísticas para este dominio, pues, son que, por ahí el día 3 de noviembre, alguien accesó, luego accesaron el día 26, no hay páginas con errores a lo largo del tiempo. Y, en caso de que se tengan que hacer mejoras, igual aquí el mismo Google Search Console te las va indicando. En la parte de rendimiento, también te indica cuántas personas han checado páginas en este dominio, cuántos se han hecho clics, cuál es el CTR promedio y la posición media, ¿va? ¿Cuáles son las páginas que más se han visitado? ¿De qué países provienen estas visitas? ¿Qué tipos de dispositivos se han usado? Si los han buscado en el, a través de un buscador, como Google, les indica cuáles son los, las palabras clave y en qué posiciones han estado. Y también, ¿en qué fechas se han dado las consultas? ¿Va? Entonces, a partir de esto, pueden ustedes empezar a generar todas las métricas. Pueden establecer un periodo de tiempo, los últimos 7 días, 28 días, los últimos 3 meses, 6 meses, 12, 16, o un periodo personalizado. Entonces, como pueden ver, es un dashboard como muy completo, a partir del cual ustedes pueden empezar a generar métricas web. Les decía, esta es la parte de enlaces. Si ustedes recuerdan una parte de los posicionamientos, venían dados a partir de cuántas webs están creando enlaces hacia mi página. Entonces, igual, en esta sección, tú puedes checar cuáles páginas o qué páginas externas a tu sitio te están enlazando, tanto de forma externa como de forma interna. Bueno, en este sitio no tengo ese tipo de estadísticas. Vamos a checar si hay algo por acá. No, no tengo enlaces. Rendimiento. Si no, esta propiedad apenas la agregué, entonces no tiene enlaces. Pero bueno, de cualquier forma, ustedes pueden encontrar en estas secciones todos los enlaces que apuntan hacia sus sitios web. Aquí en mi tiendita la acabo de agregar, entonces no voy a encontrar gran cosa. Puedo crear una propiedad con sabor a cerveza. A ver si para el día sábado tenemos alguna estadística. Sabor a cerveza. ¿Ya crearon su mapa del sitio Sabor a Cerveza? A ver, nada más déjenme checar cuál sería su URL. WP Admin. Ah, muy bien. Y no tienen, no les va a salir su mapa porque todavía no tienen el complemento, que es el complemento de Yoast. Está WooCommerce. Ok. Sí, por aquí vamos a necesitar instalar el complemento para poder continuar. Una vez que instalamos el complemento, generamos la URL del sitio. Y entonces aquí la, es en donde la vamos a ingresar para que indique a Google cuáles son las páginas que se tienen que revisar. Así como sucede aquí en mi tiendita. Sí. Productos. Ok. ¿Dudas, chicos, respecto al Google Search Console? Digo, son cuestiones como muy técnicas, pero les pueden ayudar a generar todas las estadísticas que van a ir utilizando, ¿va? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, con esto terminamos el tema de posicionamiento orgánico. Entonces, haciendo nada más un recordatorio, si ustedes recuerdan, teníamos dos tipos de posicionamiento orgánico. El primer tipo es un, es on page, que lo que hace es que a través de optimizaciones que nosotros hacemos en nuestro sitio, pues mejoramos el posicionamiento en motores de búsqueda. Por otro lado, tenemos el SEO off page, el cual se genera básicamente a través de links, y entre más links tenemos hacia nuestra web, vamos a generar un mejor posicionamiento. Entre el SEO off page, tenemos la selección de keywords, optimización de nuestro código a través del meta title y meta description, que es la forma en cómo vamos a aparecer en el buscador de Google. También tenemos que generar URLs amigables. El contenido debe estar optimizado para su lectura, y también debe ser un contenido único. Las imágenes tienen que ser imágenes ligeras, por ahí checamos el programita este de Riot, que lo único que hacía era optimizar las imágenes. Debíamos nombrar el nombre del archivo correctamente, establecer el atributo alt y title, cuando los ingresamos a nuestro sitio de WordPress. Hablábamos de la densidad de keywords, que debe estar, tu keyword debe aparecer entre el 1 y el 4%, sino Google te penaliza si lo metes más veces. Veíamos el SEO off page, que como les decía, por alguna razón ustedes van a lograr que muchos sitios externos apunten a sus páginas. De este modo van a mejorar su posicionamiento dentro de Google. Y bueno, el Google Search Console, que es lo que acabamos de ver hace un momento, a través del cual, pues nosotros vamos a ver qué tan sana y qué tan funcional es nuestra página de Google. Ok, vamos a ver qué tan sana y qué tan funcional es nuestra página de Google. El sábado, porque igual el sábado, ahorita me voy a brincar el tema de Drop Shopping, para que lo podamos ver completo el sábado. Entonces, vamos a empezar ahorita con analíticas. Y el sábado terminamos analíticas y Drop Shopping, y pues prácticamente quedamos libres, ¿va? Ok. ¿A qué creen que se refiere el término de analíticas? ¿Va? ¿Han escuchado el término en alguna otra ocasión? Ok, Nietzschean. Sí, tiene que ver con estadísticos. Son datos estadísticos dentro de su sitio web. ¿Va? Normalmente, para obtener todos estos datos estadísticos, nosotros utilizamos Google Analytics, que también es una herramienta libre. O, bueno, no libre, más bien gratuita, que nos permite medir las estadísticas dentro de nuestro sitio web. ¿Va? Ahora, ¿para qué nos sirve una analítica web? A partir de esta analítica, yo puedo identificar usuarios. Por dónde andan navegando dentro de mi sitio. Y a partir de eso, puedo medir su comportamiento. A partir de estas evaluaciones, yo puedo también evaluar mi tienda, ver si el contenido está dando los resultados que yo esperaba, si el diseño y la usabilidad son adecuadas, o el posicionamiento dentro de Google. Además, puedo desarrollar ciertas acciones de marketing a través de redes sociales, marketing a través de emails, o pagos por clic. Ahora, aquí la clave, para que ustedes tengan analíticas funcionales, es conocer cuáles son los objetivos que vamos a seguir. Podemos tener como objetivos aumentar ventas o tasas de conversión, bajar los costos, captar más clientes, o lograr fidelizarlos. Entonces, a través de estas analíticas, yo puedo saber, no sé, cómo es mi tasa de conversión al día de hoy. Y implemento una nueva estrategia para aumentar mis ventas. Y si todo funcionó bien, las analíticas me van a decir que mi tasa de conversión ha aumentado. ¿Va? Nuevamente, los objetivos posiblemente sean atraer mayor cantidad de visitas, activar visitas logrando un vínculo a través de descargas. Quizás yo estoy colgando por ahí un e-book o un video descargable, y mido cuántas veces lo están descargando. Eso va a hacer que se activen las visitas. Veo, no sé, cuántas personas están consumiendo contenidos, cuántos están registrándose en mi sitio, cuántos están viendo qué novedades hay, etc. Otro de los objetivos, pues, lograr que tus visitantes te compren. ¿Va? Y lograr visitas recurrentes de los clientes. Recuerden que uno de los objetivos, pues, es ampliar el valor del tiempo de vida de un cliente. Entonces, mientras un cliente sea más recurrente, mejor. ¿Va? Para estos casos, vamos a hablar de algunos conceptos. Entonces, tenemos visitantes. Los visitantes son los usuarios que se están identificando o que se están logueando en nuestra página. Las sesiones, pues, ese es el logueo. Puedo ser un usuario que es una persona que solo ha entrado una vez, es un usuario único, pero también puedo ser un solo usuario que entra dos veces al sitio. Entonces, en este caso es un solo usuario, pero está entrando dos veces o está abriendo dos sesiones. Páginas vistas son las páginas que está mirando un usuario o la cantidad de páginas que ha visitado un usuario. Por ejemplo, yo puedo tener 3,000 sesiones. Imagínense que el mes pasado a mi tienda entraron o se abrieron 3,000 sesiones. Entre estas 3,000 sesiones han visto en total 5,000 páginas. También para mí es importante ver cuál de estas páginas ha sido la más vista y cuál ha sido la menos vista para implementar algo que haga que la página menos vista la vean más veces. Entonces, aquí en las estadísticas que tengo en este ejemplo, yo tengo que tengo en mi sitio 937 usuarios distintos. Han abierto 1,007 sesiones, ¿va? Es decir, por ahí algunos usuarios se han ido y no han regresado, otros han regresado y han vuelto a iniciar sesión con su cuenta. De estas 1,007 sesiones, entre todos ellos han visitado 2,200 páginas. En promedio, pues prácticamente cada usuario o cada sesión se ha utilizado para ver 2 páginas en mi sitio web. Que de hecho es el promedio que está calculando aquí, el número de páginas por cada sesión. ¿Cuánto tiempo está el usuario viendo el sitio? En promedio, en promedio, en este sitio están mirando un minuto con 13 segundos. ¿Cuál es el porcentaje de rebote? ¿Y cuál es el porcentaje de nuevas sesiones? El rebote, Google considera algo como rebote. Cuando tú, por ejemplo, buscas algo en Google, te salen los resultados. Y una vez que te salieron los resultados, pues tú te regresas a la página o cierras. Ni siquiera ves como todo el contenido completo, ¿sabes? Entonces, es como decir, chin, me equivoqué, esta no era la página que quería abrir. O no tiene el contenido que necesito. Entonces, mientras más grande sea el porcentaje de rebote, quiere decir que son usuarios de internet que entran y se salen prácticamente luego, luego de tu sitio web. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir el porcentaje de rebote. Quizás a través de mejorar las palabras clave, podamos reducir este porcentaje de rebote. Tiempo en el sitio es el tiempo que un usuario está en las dos primeras páginas. Nuevamente, si visitas solo una página y se va, Google lo va a tomar como rebote. En las tiendas electrónicas es común que el rebote sea del 50%, pero en un blog el rebote suele ser menor. Las tasas de conversión. El número de usuarios que cumple con el objetivo. En este caso, si tu objetivo es encontrar más visitas, tu tasa de conversión va a ser el número de visitas que recibes. Si tu objetivo es subir las ventas, la tasa de conversión la vas a medir entre los visitantes que tiene tu sitio y el número de ventas que estás generando. Aquí la tasa de conversión en realidad va a variar de acuerdo al objetivo que estés persiguiendo en un momento dado. Tienes tus KPIs, tus indicadores, que básicamente son los datos que te van a ayudar a medir tu e-commerce. Y tienes tu ROIS, que es el retorno sobre la inversión. Creo que este es un concepto que ya lo han revisado en otras materias. Entonces, básicamente, pues es el beneficio de la relación en relación a lo que hemos invertido. ¿Cuánto estoy ganando? ¿Va? Entonces, por ejemplo, aquí por la misma analítica estoy viendo que mi porcentaje de conversiones, de comercio electrónico es del casi el 1%. En este sitio estoy llevando a cabo 10 transacciones y el valor medio de cada uno de mis pedidos es de 32 euros con 46 centavos. Los principales KPIs que ustedes manejan en el e-commerce son el número de visitantes, principalmente a un newsletter, el número de visitantes a sus productos, la tasa de conversión, el abandono de carritos. Ya saben, gente que como que va comprando y a la mera hora no terminan la compra. Y también el tiempo de permanencia. Mientras más estén en tu sitio, mejor. Para esto, también tienen que generar un embudo de conversión. Este embudo de conversión es un objetivo y hay que configurarlo dentro de la herramienta a través de la cual estén llevando sus analíticas. Y bueno, de la forma en que funciona es la siguiente. Yo tengo un total de visitantes en mi tienda. De ese total de visitantes, ¿cuántos se están yendo a ver los productos? ¿Cuántos están añadiendo un producto? ¿Y cuántos están finalizando la compra? A partir de llevar estas estadísticas o estas analíticas, yo voy a poder saber en qué punto estoy perdiendo más visitas. Y con ello puedo reforzar esa etapa dentro del ciclo completo de la compra y así mejorar mis conversiones. Aquí, por ejemplo, tenemos un sitio configurado en donde a mi web... Este ejemplo ya lo habíamos visto previamente. Entonces, a mi web están entrando mil personas. De estas mil personas, solo casi 400 están agregando al carrito. Entonces, si se dan cuenta, pues estoy perdiendo mucho entre los que entran a la web y los que depositan algo en el carrito. Una vez que tus clientes ya depositaron algo en el carrito, que eran 400, entonces ahora 57 están llegando hasta la forma de pago. De estos que ya llegaron a la forma de pago, 53 están confirmándolo. De estos 53, cuando intentan confirmar, más o menos estoy perdiendo 11. No sé, que pudieron haber tenido algún problema con su pago, la tarjeta de crédito no pasó, Paypal no procesó el pago, no sé, cualquiera de estos problemas me hace que no se confirme el pago y entonces terminan comprándome cuarenta, cuarenta y dos personas. ¿Va? Aquí pues ya no estoy perdiendo tanto. Pero, pues sí, entraron mil cuarenta y seis y compraron cuarenta y dos. Entonces aquí es, estos son los procesos que es importante revisar para ver en dónde estoy perdiendo a mis visitantes para poder reforzar algo. ¿Va? Hasta aquí chicos, ¿alguna duda? No, perfecto. Ahora, para todo esto nos va a ayudar Google Analytics y ¿cómo le vamos a hacer para configurar ahora Google Analytics? Bueno, para configurarlo igual les puse la URL dentro de la presentación pero ustedes pueden hacer pueden buscarlo directamente está Google Analytics también para esta herramienta deben tener una sesión iniciada con su cuenta de Gmail sucede lo mismo que con el Google Search Console una vez que ustedes entran se van a la parte de administración y van a crear una nueva cuenta aquí está aquí está la cuenta de mi tiendita voy a ver si la puedo eliminar lo mismo ¿Ve? 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 Aquí está, a mover a la papelera. Listo, entonces ahora sí voy a crear una nueva cuenta. La voy a crear para el sitio de mi tiendita. Le digo a Google qué es lo que va a revisar o sobre qué va a mantener analíticas. En realidad, pues, lo mejor es que si vamos empezando de cero, todo lo dejemos activo. Le voy a poner mi tiendita, UPMHM. Tenemos que generar también un nombre de la propiedad. Entonces le voy a poner tiendita de ejemplo. La zona horaria es México. Sonoraria, Ciudad de México. La moneda son pesos mexicanos. ¿Cómo es su empresa? La empresa que van a revisar. En este caso le voy a poner que es de... El sector es otros. Es una empresa pequeña, de uno a diez empleados. Y me interesa medirlo todo. Y crear. Acepto mis acuerdos de licencia. Y... Y esta tienda yo la voy a usar en web. La URL de esta tienda era... Mi tiendita. Y... Es un ejemplo. Entonces voy a medir las páginas vistas, los desplazamientos, los clics, la interacción con videos, en caso de que tenga videos, y descargas de archivos. Aquí es importante tomar este ID de medición. Porque es el que vamos a utilizar para configurar nuestro sitio de WordPress. De modo que todas las páginas salgan con este ID de medición. Entonces ahora los voy a enlazar. Y... Para enlazarlo, yo voy a instalar un nuevo plugin. En este caso ya aquí en la tienda ya lo tengo instalado. Y el plugin es el SiteKey by Google. No está activado. Entonces lo voy a activar. Y lo voy a configurar. Lo voy a configurar. Ya se activó. Entonces ahora lo que voy a hacer es configurarlo. Y... Inicio mi sesión. Verifiquemos que mi tiendita es de mi propiedad. Vamos a agregar un token de verificación al código HTML de tu web. Continuar. En realidad casi todos son como datos de tipo siguiente, 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 siguiente. Y... Permitir a mi tiendita acceder a los datos de Google. Sí. Y listo. Eso fue todo. Ahorita ya es más sencillo. Antes te salía una cajita de texto en donde tú tenías que establecer este ID de medición. Ahora, pues ya lo está tomando automáticamente. Más o menos va a empezar a tomar unos 24 horas. Vamos a empezar a empezar a empezar a generar estadísticas. Pero si desde ahorita ustedes entran, por ejemplo, a mi tiendita. y empiezan a navegar, digo, hay solo un producto, pero si ustedes quieren, no sé, hacer una compra o algo, todas estas estadísticas ya van a comenzar a aparecer, pero hasta el día de mañana. Ya está añadido, entonces lo voy a comprar. No sé, Adrián Fernández, que vive en México, vive en Pachuca. Su código postal es este. Su teléfono es este. Y su dirección es esta. Va a pagar contrarreembolso. Y realiza el pedido. Entonces, ahorita ya todas las URLs que yo como cliente estoy mirando, se están guardando dentro de Google Analytics. Yo voy a poder entrar a verlas, tanto si acceso a mi consola en el SiteKey, como si me voy directo a la página de Google Analytics. Si se dan cuenta las analíticas que les pone Google Analytics, a diferencia del Search Console, aquí tenemos un poquito más de detalles, o sea, podemos personalizar más todo nuestro dashboard. Déjenme ver cómo se ve una que ya tiene, que sí tiene como muchos datos. Sí. Listo. Por ejemplo, esta es una página de un diario, de un periódico electrónico que se llama The Boston Herald. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, tenemos actualmente 1.3 millones de usuarios que tienen abierta 1.6 millones de sesiones. Siempre va a ser mayor o igual el número de sesiones de cada usuario. Hay un porcentaje de rebote del 87%, con una duración de sesiones de 26 segundos. Los usuarios activos en este momento son 254. No sé si vieron que aquí acaba de cambiar este dato. Si ustedes en este momento se van al Boston Herald, sin duda los va a empezar a contar. Fuentes de tráfico. ¿Cómo está llegando todo el tráfico? Desde búsquedas orgánicas, servicios referidos, de enlaces directos, enlaces sociales, o a través de redes sociales u otros. ¿En qué parte del mundo están visitando más este sitio? Bueno, es un sitio americano, entonces el mayor porcentaje se lo lleva a Estados Unidos. La cantidad de usuarios por hora del día. ¿Cuáles son las páginas que más visitan los usuarios? Aquí están visitando más una página relacionada con el coronavirus. ¿Cómo están los usuarios activos? ¿Cómo va subiendo o va bajando? ¿Cuál es la comparativa respecto al día anterior, respecto a hace siete días o con base en los últimos 30 días? ¿Desde qué tipos de dispositivos están accesando este sitio? El 97% lo está haciendo a través de móviles, a través de tablets casi el 3%, y a través de ordenadores el 0.3%. Entonces, si se dan cuenta, chicos, tan solo con estos datos, que son como estadísticas muy básicas, ustedes pueden obtener muchos datos, generar sus embudos, para que puedan por ahí ir viendo este. Pues distintos detalles, ¿no? En este caso es un periódico electrónico, no hay embudos generados, porque no está haciendo ventas como tal, pero para sus casos, pues sí es importante ver cuáles son los embudos que pueden encontrar. ¿Va? Incluso, miren, Google Analytics, ¿alguien sabe dónde está Boston? Bueno, y si no sé, le pregunto al Google Maps. Listo, aquí está Boston, como del lado de Nueva York. Entonces, no es una coincidencia que la mayor parte de las visitas que está recibiendo el sitio sean de este lado cercano a Nueva York. Digo, finalmente es Boston. ¿Va? Por aquí hay dos que tres perdidos. De hecho, sí, una persona en plano, una persona en, perdón, cuatro personas en Chicago, cuatro en Warren. Estas son islas hawaianas, dos usuarios. Bueno, había, ya se fueron. ¿Va? Entonces, esa es la parte padre de Google Analytics. Tú puedes estar viendo ¿qué es lo que está viendo la gente? ¿En qué momento? Bueno, en este momento, estas son, este, un análisis en tiempo real. desde donde está llegando la gente que está entrando en este momento. La mayoría es búsqueda orgánica, casi 60%. El 23% está entrando directo al sitio. El 23% está entrando directo al sitio. Otros por redes sociales, referencias, o links, redes sociales. Aquí la red social que está funcionando para jalar tráfico hacia acá es LinkedIn. ¿Funciona un poquito más LinkedIn que Facebook? ¿Contenidos? ¿Qué páginas en este sitio están siendo más vistas y desde qué dispositivos? Si hay algún evento importante que esté sucediendo, en este caso es el paywall, gente que está loggeándose o que está checando las páginas de suscripción al Boston Herald. Y, como les decía, la parte de conversiones, pero como este no es un sitio, no es una tienda electrónica, entonces, pues no, no vemos conversiones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo está sucediendo el flujo? ¿Cuántos se están perdiendo? ¿Cuántos están entrando? ¿A qué páginas? ¿Hacia dónde se da la primera interacción? ¿Y cuántos...? Sí, ¿hacia dónde se da la primera interacción? La segunda interacción y la tercera interacción. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo la gente una vez que llegan a mi sitio? Aquí tengo 1.6 millones de sesiones y 1.6 millones de abandonos. O sea, la gente, por el tipo de sitio, la gente entra, lee el artículo y se sale. No navegan por el sitio, por lo tanto, se consideran como abandonos. Por ahí, de 1.6 millones, 12.000 se están quedando. En este momento hay 11.000 abandonos, me quedan 1.000. Para ser más exactos, 1.500. De estos 1.500, 1.100 se están yendo. Y me están quedando 300. Entonces, aquí lo importante, chicos, es que ustedes pueden ver a través de Google Analytics todos los elementos que les permiten ver cómo se está comportando su usuario. En este caso, como ustedes tienen una tienda electrónica, el objetivo no es que entren y se salgan. El objetivo es que entren y hagan dos o tres interacciones hasta que realizan la compra de su producto. Sí, sí me explicó. Sí alcanzan a ver la importancia o lo interesante que puede resultar tener todas sus analíticas administradas. ¿Dudas? Sí. Ok, chicos. ¿Dudas? No, ninguna. Bueno, pues entonces ya vimos qué estadísticas, qué analíticas podemos obtener a través de Google Analytics. Ya vimos cómo implementarlo dentro de nuestra tienda electrónica. Ya vimos para qué me van a servir todas estas analíticas. Entonces, no sé si les quede alguna duda, chicos. Bueno, profe, para el proyecto, ¿todos de nuestras tiendas tienen que tener este a fuerza? No, ya no. Ya no. Con que lleguen al CEO, al posicionamiento orgánico, es suficiente. ¿Va? Ok, gracias, profe. Ok. Bueno, chicos, pues entonces, si no hay más dudas, los vería el día sábado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ock什麼. 10, 13, 16, 17, Gracias por ver el video.